Retrocedemos ahora un poco en la historia y recordamos que el ahora capturado es el ex ministro de gobernación y actualmente es el alcalde de Villanueva, nos referimos a Salvador Gándara. Él hoy mismo fue capturado en carretera El Salvador acusado de lavado de dinero. A continuación le queremos presentar una crónica de los casos, pero también trabajos realizados por el hoy capturado. El ex ministro de gobernación Salvador Gándara en 1996 logró reformas que propiciaron la reinserción de jóvenes y niños con antecedentes delictivos en el Centro de Observación de Niñas de Ciudad de Guatemala y el Centro de Observación de Varones, más conocido como Gaviotas y Gorriones. De octubre de 1996 a diciembre de 1999, fungió como viceministro de gobernación, encargado de la seguridad pública. Gándara asumió por primera vez su cargo como alcalde de Villanueva en enero de 2000. Fue reelecto para un segundo mandato en el año 2003. En el 2006, la Intendencia de Verificación Especial, IBE, de la Superintendencia de Bancos señaló que en la Fiscalía de Lavado de Dinero había encontrado transacciones sospechosas con fondos provenientes de la Municipalidad de Villanueva. Los constantes ataques a pilotos y hechos delictivos hicieron que a inicios de 2009 Salvador Gándara asumiera que el pandillero Axel Danilo Ramírez Espinoza, alias Enes Mayri, fuera el responsable de esos crímenes. Más tarde, se giró una orden de captura en su contra. En julio de 2009, Gándara anunció cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil, juramentando a Porfirio Pérez Paniagua y Rolando Mendoza Pérez como nuevo director general y director general adjunto de la Policía Nacional Civil, en sustitución de Marlene Blanco La Pola y Ren Berlarios. Uno de los señalamientos en su contra fue la denuncia que hizo Carlos Castrezana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 12 de enero de 2010. En ese momento, Castrezana explicó que Gándara presentó a Ovidio Batstax como testigo en las investigaciones del proceso del crimen contra el abogado Rodrigo Rosenberg. Sin embargo, después de las pesquisas, se estableció que todo lo dicho por esa persona era falso. En noviembre de 2010, la Contraloría General de Cuentas de la Nación señaló a Salvador Gándara y Raúl Velázquez, exministros de Gobernación, como presuntos responsables de anomalías que se dieron en el contrato de construcción de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. El 8 de marzo pasado, una sala de apelaciones retiró la inmunidad sobre Salvador Gándara por petición de la Fiscalía Especial de la CICIG, permitiendo su captura en horas de esta mañana por el delito de lavado de dinero.